Docentes de la Escuela de Educación Parvularia Kinder María Luisa Marcía de la Ciudad de la Unión han realizado la recolección de datos de las tallas de las camisas, faldas y shorts de sus alrededor de 400 alumnos. Documentos que de una forma posterior serán ocupados para realizar la confección de los uniformes. Esta es la página de la plantilla que le llamamos. Hay una para las niñas y hay una para los varones. En esta página se anotan las medidas de la blusa, aquí están las medidas que aparecen de la blusa, se anotan las medidas de la falda y en los varones se anotan las medidas de los shorts. Para realizar este proceso se envió vía WhatsApp una plantilla a los padres de familia, donde varios de ellos optaron por reenviarlas de la misma manera y otros se hicieron presentes a la institución. El año pasado se asignaron los proveedores que nos van a hacer los uniformes de la institución y este año pues para no tener la presencia y las aglomeraciones de padres de familia en nuestro centro educativo se optó porque se les entregó la plantilla al padre de familia para que él buscara una costurera y le tomara las medidas al niño, las anotaran en el papel y luego le trajeran a la escuela. A fin de evitar mayores contratiempos, para este trabajo ya se cuenta con la asignación de una costurera quien confeccionará todos los uniformes. Es de resaltar que la entrega de uniformes a los padres de familia se realizará en un tiempo estimado de dos meses, donde de una forma paulatina se irán entregando los que ya estén terminados. Este es un reporte especial de Noti9 en La Unión. Samuel Robles, Cadena Megavisión.